Dame marihuana Baja pa' mi blog Traigo una onza de cursos hasta el roque Que nadie la toque Nos ponemos bravos La movemos de Cancún hasta los cabos Tengo primos repartiendo bolsitas de cien Tengo barbies que me la guardan en el sostén Si no me crees homie pues entonces mira Ben Siempre Dios está de mi lado, siempre me va bien Dame marihuana Dame marihuana Dame marihuana Dame marihuana La vendemos 6 por kilo Y también pagamos Desde México al lavacho conectamos Si la línea nos la pide se la damos Puro dólar para todos mis hermanos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!